Son las 6 y 51 de la mañana y nos acompaña Flavio Ausejo, economista, para conversar sobre cuál es la proyección de crecimiento de nuestro país a pesar de los desastres naturales. Bienvenido. Buenos días, Miguel. Sí, efectivamente, más o menos los cálculos señalan que tenemos 3.300 kilómetros de vías destruidas, 225 puentes también afectados, decenas de escuelas y centros poblados afectados. ¿Esto qué implica en realidad? Que los costos que estamos teniendo por estos desastres que además continúan, según las estimaciones del Banco Central, hacen que el crecimiento del PBI más o menos esté alrededor del 3.5% para este año. Sin embargo, hay estimados privados que señalan que va a estar por debajo de ese número, alrededor del 3%. Todavía no se sabe en realidad lo que está significando para la economía del país. El gobierno espera tener un cálculo recién en abril, ha anunciado el ministro Vizcarra, pero los estimados privados señalan que ahorita debe estar alrededor de 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto va a costar la construcción en realidad? Porque la idea es construir en zonas seguras. Se estima, los datos privados señalan que puede estar en un número tan grande como 7.000 millones de dólares. Estos montos que van a salir en esos impuestos, porque la plata sale en esos impuestos. En conclusión, lo que tenemos aquí es, en realidad, primero, continuar financiando la emergencia, porque ya se ha señalado que las lluvias probablemente se reanuden este miércoles y hasta el fin de semana. Segundo, lo que tenemos que también tener en cuenta es que la reconstrucción o construcción, como ya señalé, va a implicar básicamente cuatro elementos. Uno, decisión. Segundo, hay que tener una mirada de largo plazo, necesitamos planificación. Tercero, autoridad. Y finalmente, lo que vamos a necesitar es tener un apoyo de toda la población para que eso se pueda hacer de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por esa información. Ya lo sabemos, entonces, nos vamos a ir ahora con Magali y más noticias.